Buenas noches y bienvenidos a Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, él por tanto está a cargo de esa acusación, de ese señalamiento que ha provocado el día de hoy. La captura de cuántos militares en situación de retiro, señor fiscal, ¿cuántos fueron capturados hoy? Dieciocho, Luis, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Dieciocho fueron capturados y se ha iniciado un proceso de antejuicio en contra de Edgar Ovalle, la persona que es un diputado electo y que por lo tanto no puede ser procesado de inmediato. En las imágenes ustedes ven algunas de las viviendas en donde fueron ubicados y a donde fueron llegados a capturar el día de hoy estos dieciocho militares. Carmen tiene la primera pregunta de la noche. Gracias. Licenciado, para ilustrar a nuestro público televidente, cuéntenos un poco los antecedentes de este caso, sobre todo para quienes están preguntándose por qué hasta ahora. Sí, resulta que en la Fiscalía de Derechos Humanos se trabajó un caso al cual se le denominó Plan de Sánchez, donde ya hubo una sentencia condenatoria, misma que está firme en la actualidad. Durante el proceso de investigación de este caso del Plan de Sánchez, se tuvo contacto con algunos testigos que fueron miembros de la estructura del ejército y que estuvieron dentro de la zona militar número 21. Y en algún momento ellos narraron cómo dentro de esta zona había un calabozo que, digamos, el ejército de Guatemala capturaba gente fuera de la zona, la llevaba a la zona, la torturaba dentro de ella, las ejecutaban y las enterraban dentro de la misma. Por esa razón fue que en algún momento se solicitó una orden de allanamiento, inspección y registro ante el juez o la jueza contralora del caso de Plan de Sánchez, quien nos autorizó el ingreso a la zona militar número 21 y, pues, pasaron dos horas a partir de que se habían empezado a hacer las primeras excavaciones, cuando empezaron a encontrarse las primeras osamentas. La exhumación duró tres años aproximadamente y se recuperaron 558 osamentas y 97 de ellas, es decir, un 20% aproximadamente, a la fecha han sido identificadas por ADN. El proceso de identificación continúa. Eso significa de que, pues, a corto o largo plazo nosotros podríamos tener unas 200, 300 personas o 400 identificadas de estas que han sido recuperadas. Estamos hablando de cuántos años en total de investigación alrededor del caso Plan de Sánchez, porque tengo entendido que la denuncia se presenta en el 2002. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da sentencia en el 2012, si no estoy mal. ¿En qué momento empieza el Ministerio Público con la continuidad de estas investigaciones o fue un proceso posterior a la sentencia de la Corte Interamericana? Lo que sucedió es de que, en efecto, el caso Plan de Sánchez, pues, sí se venía investigando mucho tiempo antes, pero fue en el 2011, tuvo que haber sido en el año 2011, cuando la Fiscalía tiene información de que dentro de la zona militar número 21 había fosas clandestinas. Entonces, prácticamente es a partir de ahí, de ese momento, que inician las investigaciones. Entonces, le estoy hablando de unos cuatro años aproximadamente, ya hablando del caso de Creon Paz o al que hemos denominado Creon Paz. Durante esos cuatro años, ¿ha sido usted quien ha estado a cargo de este proceso y de esta investigación? Resulta que yo, pues, era el fiscal de la Unidad del Conflicto Armado Interno. Entonces, iniciamos las investigaciones. Estábamos trabajando el caso Plan de Sánchez y, por ende, empezamos a trabajar el caso de Creon Paz. Sin embargo, posteriormente yo soy trasladado como fiscal de la Sección de Derechos Humanos y me hago cargo de todas las unidades, pero también de la Unidad del Conflicto Armado Interno. Entonces, trabajamos en coordinación con la licenciada Gilda Pineda, que es la agente fiscal encargada de la unidad. Señor fiscal, a mí me interesa un dato que usted ha dado. Ha dicho que 98 personas de esas 558 osamentas que fueron descubiertas en la fosa clandestina, en la antigua zona militar 21 de Cobán, han sido ya identificadas. ¿Quiénes eran esos 98 muertos? No le pido que los describa a todos. Denos una idea general de quiénes eran. Era población civil. Resulta que una vez identificadas las personas, nosotros ya tenemos un referente con los familiares de las víctimas. Entonces, ellos narran el día y el lugar en donde el Ejército de Guatemala llegó, los sacó de su residencia y se los llevó. ¿Eran hombres en su mayoría? ¿Hombres que podrían haber sido miembros, o mujeres también, digamos, en edad adulta, que pudieron haber sido miembros de la insurgencia armada en aquel momento? Fíjese que independientemente de la edad, ellos eran población civil porque fueron y los sacaron de su residencia. Es decir, no los agarraron en combate, por ejemplo. Perdón, pero algo muy importante es de que, pues sí, se han recuperado una buena parte de las osamentas, un buen porcentaje de ellas corresponden a las edades de 0 a 15 años, por ejemplo, de 0 a 12 años. Y hay mujeres también. Ahí, digamos, dentro de los casos que se han impulsado hoy en día, hay una masacre que ocurre en Río Negro. Entonces, ahí el Ejército de Guatemala asesina a 80 personas aproximadamente, y a las mujeres y niños que sobrevivieron los trasladaron en helicóptero para la zona militar número 21, y ahora aparecen en una fosa allá, ¿verdad? Entonces ya fueron identificadas algunas de estas dos mujeres y un niño, ¿verdad? Que se encontraban en Río Negro y después de la masacre de Río Negro fueron trasladados en helicóptero hacia Cobán, hacia la zona militar, y fueron ejecutados ahí. Eso es lo que usted nos está diciendo. Así es, así es, Luis. Entonces, fíjese que lo importante acá es cómo nosotros hemos hecho allanamientos en distintas zonas, brigadas y destacamentos militares, y en la mayoría de ellos hemos encontrado osamentas que obviamente eran o que corresponden a población civil y que en algún momento fueron identificadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército de Guatemala como enemigo interno. ¿Por qué razón? Porque en algún momento supieron o se enteraron de que tenían algún apoyo o que apoyaban a la guerrilla y esa era la justificación para ir traerlos, torturarlos y ejecutarlos. Entiendo yo que esta sería como la gravedad o lo más sensible en este caso. Para explicarle a nuestro público televidente, para quienes han argumentado que se estaba viviendo en un contexto de guerra y que lógicamente en la guerra hay por lo menos dos bandos y hay ciertas acciones que están permitidas, como la eliminación posiblemente del uno y el otro, pero entre las partes en conflicto. Si no entiendo mal, lo que representa lo más sensible en este caso es que estamos hablando de población civil, que era población inocente, que no formaba parte ni de la guerrilla, ni del ejército y con lo cual sí puede haber un proceso de enjuiciamiento hacia estos militares. Por supuesto. Fíjese que ambos bandos, tanto el ejército como la guerrilla, tienen la obligación de ejecutar sus actos en el marco del conflicto conforme al derecho internacional humanitario. Eso significa que tampoco ellos pueden matarse en combate únicamente. Pero justamente lo que usted dice, la población civil fue gravemente afectada durante el periodo de este conflicto armado interno y lo que sucede es que ambos bandos, digamos, con el ánimo de ganar la guerra, pues buscaban la adhesión de la población con tal de ganar el conflicto. Y entonces el ejército de Guatemala, en su manual de guerra contra subversiva, vigente para ese entonces, definía a la población civil y menciona, digamos, la importancia o el papel fundamental que juega la población civil en un conflicto armado interno. Y entonces ellos ahí, en su manual, decían de que la población civil que no estaba a favor de la lucha contra subversiva, es decir, por parte del ejército, había que aniquilarla. Y eso fue lo que hicieron, pues. Y las pruebas, pues, ahí están. La verdad que es un caso sumamente sólido, ¿verdad? Porque es dentro de la zona militar en donde se encuentran los restos humanos de toda esta población civil. ¿Cómo argumentaría usted a esas personas que dicen por qué sólo el ejército y no la guerrilla? Las personas que perciben cierta parcialidad en la aplicación de la justicia. Fíjese que el informe de la Comisión de la Verdad indicó, al momento de que hizo su estudio, de que el 93% o 97% de las masacres o graves violaciones de derechos humanos fueron cometidas por el ejército de Guatemala. Y eso lo estamos confirmando. Y esa es la razón por la cual, digamos, hay más persecución en contra de las Fuerzas Armadas. Hay más persecución, pero también hay en contra de antiguos insurgentes. Por supuesto que sí. ¿Puede mencionar los casos? Por ejemplo, se investiga el caso del secuestro de Ricardo Méndez Ruiz. Y el otro que le puedo mencionar es el de la masacre del aguacate de Chimaltenango, donde ya hubo una sentencia con la Toria. Es mucho más complicado investigar, eso sí, digamos una organización clandestina que una organización que está institucionalizada, ¿verdad? Sin embargo, pues en la medida de las posibilidades nosotros tratamos de ser objetivos, ¿verdad? E investigar tanto a militares como a subversivos. La masacre de Chacalté, que fue realizada presuntamente por miembros del ejército guerrillero de los pobres, ¿es parte de las investigaciones o no hay proceso por esa masacre todavía? Bien, digamos estos hechos, una vez se hayan denunciado, o nosotros tengamos conocimiento de cualquier masacre, de oficio iniciamos las investigaciones. Y hay una agencia específica para conocer hechos cometidos por las fuerzas subversivas. Señor fiscal, se presumía que con el cambio de fiscal general de Claudia Paz y Paz a Telmaldana, la determinación del Ministerio Público de llevar adelante procesos en contra de hechos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado interno iba a variar, pero no parece haber variado. Estamos en la administración de Telmaldana y se está iniciando un proceso como el del día de hoy en contra de una antigua cúpula militar. ¿Usted ha tenido alguna variación en los lineamientos de su trabajo? No, y fíjese que eso es algo muy importante. Yo creo que aquí vale la pena resaltar la política de la anterior administración y de esta, porque yo creo que más bien son las investigaciones las que desencadenan en las acciones que el Ministerio Público realiza como el día de hoy. Es decir, si nosotros como fiscales tenemos conocimiento de que en determinados lugares existen personas enterradas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno, las encontramos, las encontramos dentro de una zona militar, obligación nuestra es perseguir, digamos, a aquellas personas que se les vincule con esas muertes. De lo contrario, estaríamos incurriendo en responsabilidad penal, pues. Pero hay acá otro argumento que se ha utilizado con cierta frecuencia y es que el informe de esclarecimiento histórico establece que su contenido y sus recomendaciones no pretenden individualizar los hechos que ahí se narran y que no pretenden tampoco tener efectos judiciales. ¿Qué podríamos decir contra ese argumento? Y, digamos, el Ministerio Público no tiene ningún inconveniente en cuanto a ello. ¿Por qué razón? Porque, digamos, no es el informe de... Nosotros no empezamos a investigar a partir del informe de la Comisión del Estado. Sino de una denuncia en concreto. De una denuncia o de ciertos hechos que nosotros tenemos conocimiento y que de oficio los empezamos a investigar, ¿no? Señor fiscal, ¿podría usted explicarnos por qué son 19 los oficiales de alta gradación los que se encuentran señalados? Por dos casos, nos dice usted, colijo que uno es el de la muerte de Río Negro y otro es la muerte de la zona militar de Cobán, ¿o no? No. Fíjese que el día de hoy se han impulsado dos casos. Uno de ellos es el cual hemos llamado Creon Paz porque es donde antes funcionaba la zona militar número 21, que es donde se encuentran las osamentas. Alrededor de esas osamentas encontradas ahí han ocurrido varios hechos, varias masacres que han desencadenado en que hoy en día hayamos encontrado algunas de esas víctimas que en algún momento fueron secuestradas. Ahora las hemos encontrado ahí en Creon Paz. Ahora, ¿por qué son varios indicados? Porque le decía yo de que de las 97 personas que han sido identificadas, de 98 tenemos declaraciones testimoniales. Entonces, ahí ya nos ubican en un tiempo o en un espacio, ¿verdad? Entonces, las personas son, en el caso de Creon Paz fueron aprendidas 14 personas, más el antejuicio que fue presentado contra el señor Justino Valle. Entonces, ¿por qué son varios indicados? Porque, digamos, ellos fueron los que ostentaron los mandos, los cargos dentro de la zona militar número 21 durante el periodo en que las 88 víctimas, porque fueron 97 identificadas, pero de 88 teníamos declaraciones testimoniales, que son las que nos ubican en tiempo y espacio. Entonces, estas 14 personas fungieron en algún mando o en algún cargo durante el periodo en que fueron desaparecidas y posteriormente ejecutadas estas 88 personas. Los otros cuatro militares que fueron aprendidos el día de hoy se les persigue por el caso Molina Teysen, en donde Emma Molina Teysen fue secuestrada y llevada a la zona militar número 1715 de Quetzaltenango, donde estuvo encerrada ilegalmente y donde fue torturada por un lapso de 12 días aproximadamente. ¿Ella sobrevivió a esa tortura? Sí. Cuando ella se escapa, al día siguiente, la inteligencia militar decide... ¿La recaptura? No, venir a la residencia de ella aquí en Guatemala... ¿Y captura a su hermano? Y captura a su hermano, a un menor de edad, que lo desaparece y que hasta el día de hoy no lo hemos encontrado. Y aquí hay algo muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha mandado al Estado... Bueno, primero, hay varias sentencias en contra del Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ellas ha ordenado o ha pedido que el Estado de Guatemala busque a las víctimas, que investigue y que eventualmente sancione a los responsables, tanto autores como materiales como intelectuales. Que contiene sanciones tanto monetarias como no monetarias, entiendo yo. También, es cierto, es cierto. Entonces, el Ministerio Público trata también de darle cumplimiento a esas sentencias de la Corte Interamericana porque somos parte del sistema interamericano. Entonces, es vinculante, digamos, la sentencia de la Corte Interamericana al Estado de Guatemala. Tengo aquí otra pregunta y es... ¿Hubo confusión también durante el día en cuanto a la CICIG tenía algo que ver en este caso? ¿Sería bueno aclarar a nuestro público televidente quién es la Fiscalía responsable en este caso y si la CICIG tiene algún rol en estas investigaciones o no lo tiene? No, la Fiscalía de Derechos Humanos no trabaja. Ustedes saben que es FECI, la Fiscalía contra la Impunidad, quien trabaja directamente con CICIG. En este caso, pues, son investigaciones que directamente se han estado trabajando en la Fiscalía de Derechos Humanos, específicamente en la unidad de casos especiales del conflicto armónico. A menos que llegara a determinarse, por ejemplo, que esta estructura que se está investigando ahora tuviera parte en la... digamos, fuera parte de algunos cuerpos de seguridad ilegales o aparatos clandestinos de seguridad. ¿Podría ya haber algún tipo de colisión o de encuentro, más bien, con el trabajo que realiza la CICIG? No, yo creo que si se dieran estas circunstancias que usted menciona, podría intervenir CICIG también. A Benedicto Lucas, ¿por qué se le está persiguiendo? Él fue jefe del Estado Mayor General del Ejército. Era el tercero en el mando, porque estaba el Comandante General del Ejército, el Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que era Benedicto Lucas García, hermano del Comandante y Presidente. Entonces, el Comandante General, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Benedicto Lucas García, él tiene mando en todas las zonas militares que hay en Guatemala, entre ellas la zona militar número 21. Los comandantes de la zona militar número 21 estaban bajo el mando del Jefe del Estado Mayor General del Ejército y le tenían que informar de todas las operaciones que se ejecutaban dentro de la zona militar número 21 y en la jurisdicción de la zona militar número 21, que era alta y baja Verapaz. Entonces, básicamente es por cadena de mando que se le está vinculando a... Su hipótesis es que no pudieron haberse producido 558 ejecuciones en el terreno de la zona militar 21 sin que se enterara el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por supuesto. Fíjese que hay un caso muy relevante dentro de los que se... Alrededor de las osamentas que se han encontrado en Triompaz. Y es la masacre de Pambach. Aquí, el ejército se lleva a 80 hombres aproximadamente y los asesina en la montaña. Posteriormente, deciden no enterrarlos donde los ejecuta, sino los trasladan en camiones para la zona militar número 21 y allá los entierran. Es un operativo grande en donde... Que obviamente son planificados y que por lo tanto el Jefe del Estado Mayor General del Ejército tiene que tener conocimiento. Aparte, la institución militar tiene principios como la jerarquía, la disciplina, la obediencia. Entonces, ellos tienen que estar informando constantemente de las operaciones que están realizando. Señor fiscal, ¿por qué estos casos por los cuales usted ha iniciado acción en contra de estas 19 personas no entran dentro de la Ley de Reconciliación Nacional, dentro de esa amnistía que se suscribió junto a los acuerdos de paz? La Ley de Reconciliación Nacional, para mí, es bastante clara. Regula, digamos, o hace referencia a ciertos delitos para que estos sean aplicables en cuanto a la amnistía, en cuanto a la Ley de Reconciliación Nacional, en el artículo 4 y 5. Sin embargo, en el artículo 8, digamos, aquí se habla de otra categoría de delitos, se pudiera decir, a los cuales no les es aplicable la Ley de Reconciliación Nacional. Y aquí estamos hablando de genocidio, desaparición forzada, que es los que estamos imputando ahora mismo, tortura y demás delitos imprescriptibles. Señor, ¿los delitos imprescriptibles incluyen también los deberes? Por supuesto, delitos contra los deberes de humanidad. ¿Delitos contra los deberes de humanidad? Sí, genocidio, tortura, desaparición forzada, delitos contra los deberes de humanidad, son delitos imprescriptibles. Señor fiscal, pero la desaparición forzada no se encontraba tipificada como un tipo penal en Guatemala al momento en que se produjeron estos hechos. Cierto, lo que sucede es, si no estoy mal, la desaparición forzada es legislada en el 90-96. Sin embargo, lo que sucede es que aquí hablamos de un delito permanente. Es decir, de que en este periodo, digamos, es cuando ocurren las desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno. Y es hasta acá cuando se legisla la desaparición forzada. En este periodo nosotros no podíamos, o los fiscales que estaban en aquel entonces, no podían imputar desaparición forzada porque simplemente no estaba legislado. Pero como el delito es permanente y las víctimas no han aparecido hasta el día de hoy... Es decir, aquí no aplica lo de la retroactividad, que no es retroactiva la ley. No es aplicable. La retroactividad no es aplicable al tipo penal de desaparición forzada. O sea, simplemente a partir de cuando se legisla la desaparición forzada, si las víctimas no han aparecido, el delito se está ejecutando. Y entonces, esa es la razón por la cual se puede perseguir en la actualidad por desaparición forzada, aun y cuando los delitos hayan sido cometidos en un periodo cuando el tipo penal no estaba legislado. Una última pregunta, señor fiscal, y es, ¿qué tendría usted que decir en su defensa a las acusaciones que algunos miembros de Avemilwa han hecho sobre su persona y a la posible compra de voluntades para enjuiciar a estos militares? Son señalamientos totalmente falsos. Así de sencillo. En realidad, yo le resto importancia y le voy a decir por qué. Sí, la razón es de que el trabajo que la fiscalía ha realizado es lo que ha provocado que ahora, digamos, Avemilwa o Fundación Contra el Terrorismo, que son entidades puramente derecha, vengan y nos ataquen. Pero es por el trabajo que venimos realizando. Es decir, si nosotros no estuviéramos involucrados en perseguir, digamos, o en tratar de hacer justicia por hechos del conflicto armado interno, seguramente a mí no me estuvieran, digamos, haciendo señalamientos, y aunque son falsos, por supuesto, ¿verdad? Fiscal López, gracias por acompañarnos a las 8.45. Vamos en este momento con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Juan Luis, muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión, que para nosotros es lo más importante, así que lo invitamos a interactuar en nuestras redes sociales. Hablamos en este momento sobre los 18 exmilitares capturados por el Ministerio Público, quienes además están señalados de tener un vínculo con desaparición forzosa y deberes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. Vamos a comenzar con la opinión de Moisés Montepeque. Que se haga justicia, eso es lo que anhela Guatemala, ya que los militares del Ejército son los responsables de más del 95% de las muertes del conflicto armado y de miles de torturas a gente inocente. La CEH investigó y lo publicó, así que son datos reales y verídicos. Quizás los únicos que están en contra de la justicia son los mismos familiares que no saben o no quieren aceptar la verdad, que esa gente era el mismo demonio. Y en otra opinión nos vamos con Edgar. Está bien que los lleven a juicio, pero deberían ser parejo. ¿Y los excomandantes guerrilleros, que acaso no vale igual la vida de un civil a la de un soldado, que no? Ambos son humanos. Bien saben quiénes son y detrás de quiénes se esconden. Así funciona la justicia en nuestra nación, es un asco. Los diputados robando y matando a la gente en los hospitales y al Ministerio Público le da igual. Le recordamos que estamos en Facebook como Canal Antigua y en Twitter como Arroba Canal Antigua, así que interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto nos vamos a un corte comercial y regresamos con más.